¿Por qué eres motor navarro, guapo? Mira si yo te quedé ¿Por qué eres motor navarro, guapo? ¿Por qué eres motor, que te modre el obresor? ¿Cuánto acaricia tu cara, guapo? ¿Cuánto acaricia tu cara? ¿Por qué eres motor navarro, guapo? ¿Por qué eres motor navarro, guapo? ¿Por qué eres motor navarro, guapo? ¡Gracias!